Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos ustedes. Mi nombre es Carlos Mario Tobón, pertenezco al Instituto Municipal de Cultura y Ciudadanía de Apartadó, a la Escuela de Artes Plásticas. Soy formador en Artes Plásticas, pero también soy emprendedor. Y hoy les voy a enseñar cómo ustedes, con cosas muy básicas, también pueden emprender un emprendimiento. ¿Listo? Vamos a aprender a hacer estos marranitos, estas alcancías forradas con retazos y con algunos accesorios. ¿Qué necesitamos para esto? Obviamente telas en los colores que ustedes quieran, colmón disuelto en agua, tijeras, pistola de silicona, unos moldes, lápiz para marcar, ojitos y podemos tener también limpia pipa y algunos botones como accesorios. ¿Listo? Comencemos entonces. Ellos van forrados en puras rueditas, en puras rueditas de tela, en círculos de rueditas. Entonces lo primero, obviamente, es sacar los círculos. Simplemente marcamos. Tratamos de aprovechar al máximo la tela. Y luego recortamos. Bueno, listo. Generalmente trabajo con un solo tamaño, pero para las patas, para las orejas, utilizo unos círculos más grandes. Entonces, obviamente, utilizo una tapita más grande para sacar los moldes más grandecitos. Listo. Y por las paticas, empezamos. Obviamente, pues vamos a intervenir un marranito, una alcancía. Pero igual ustedes pueden intervenir lo que quieran. Entonces, una alcancía común y corriente, que la conseguimos en los viveros. O en las tiendas de arte. Obviamente, era color terracota. Yo lo que hice fue que la pinté de blanco con vinilo. Le di como dos manos de vinilo blanco. Porque prefiero poner la tela sobre blanco que sobre terracota. Listo. Es lo único. Es un marranito común y corriente, solo que está pintado de blanco. Y vamos a empezar por la parte de abajo. Por las paticas. Esto en general se pega con colmón, con colmón disuelto en agua. Pero en cierta zona me gusta reforzarlo con la silicona para que no se levante y poder avanzar más rápido. Entonces, simplemente ponemos acá la tela. Y doblamos hacia adentro. Y doblamos hacia adentro. Bueno, tenemos las paticas listas. Un pincel común y corriente, un pincel de cerda gruesa. Como les dije, aquí tenemos colmón disuelto en agua. Y vamos a reforzar un poquito aquí la pegada de las patas. Y empezamos a cubrir. Ya he hecho el colmón aquí en esta parte también. Igual reforcemos. Y vamos colocando los hilos. Y le echamos colmón, obviamente, por encima también. Para reforzar el pegamento. De todas maneras es tela. Entonces, de todas maneras, que la tela chupe el colmón para que se hallera mejor. Vamos trabajando en los medios, intercaladitos. Yo, generalmente, los trabajo por colores. En este caso, pues, empecé este en azules. Pero, obviamente, ustedes pueden trabajar como quieran. Entonces, la idea es ir llenando, ¿cierto? Generalmente, trabajo hasta aquí, hasta la mitad. Espero a que seque un ratico y ya lo volteo. Este es en tonos naranjas y amarillos. ¿Listo? Este ya lo tenemos acá avanzado por todos lados. Ya, obviamente, lo podemos subir. Lo podemos voltear. Vamos aquí a las orejitas. Para las orejas, como dije anteriormente, también utilizo un retacito más grandecito. Simplemente se coloca acá. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Forramos la trompita y le pusimos aquí una cintica alrededor para reforzar la forma de la trompita, ¿listo? Y ahora vamos a ponerle los accesorios, los últimos detalles, ¿listo? Los ojos Le podemos poner botoncitos, cositas que tengamos por ahí en la casa Y la colita Bueno, listo, terminado Recuerden, en este caso hicimos una alcancía, pero ustedes pueden hacer lo que quieran Un portarretrato, forrar un frasco o algo Recuerden que la creatividad, la imaginación no tiene límites Pueden crear su propio emprendimiento Yo aquí aprovecho los retazos que me regala mi madre Aprovecho para darle un saludo a ella, que mande estos retazos tan bonitos Y, bueno, cuídense mucho, un saludo para todos Recuerden, mi nombre es Carlos Mario Tobón De la Escuela de Artes Plásticas, Visuales y Artesanías de Apartado Recuerden que todavía pueden hacer parte de las escuelas Un saludo para todos